Un momento histórico en el que se está viviendo allí. Se están exhumando los restos de Dalí para comprobar si es el padre de Pilar Abel. Jorge Román, se está previsto que el proceso se alargue hasta bien entrada la madrugada, ¿no? Bien entrada la madrugada porque es un proceso largo, hay que levantar la losa, sacar el cuerpo. Y además ha empezado un poquito tarde porque la comitiva judicial ha llegado hace escasos cinco minutos. Ha venido la secretaria judicial acompañada de los forenses y un furgón con un ataúd por si hay que trasladar los restos mortales de Dalí porque no se pueden volver a introducir en la cripta. Una enorme expectación mediática rodea este acontecimiento y también de los vecinos de Figueras que viven esta jornada histórica, este momento en el que los restos de Salvador Dalí se exhumarán para extraerle muestras de ADN. 28 años después de haber muerto, Dalí sigue abrazando el surrealismo. Su cadáver está siendo exhumado para descubrir si la pitonisa Pilar Abel es hija del artista. Lo que me interesa es que se haga la exhumación y a de una vez por todas saber mi identidad. Estos han sido los últimos visitantes que han podido ver la tumba como se lleva conservando desde hace casi tres décadas. He pasado tanto tiempo, es un poco surrealista que tengan que andar sacando el cuerpo, sobre todo de una persona que murió hace tanto. Pero bueno, ella tiene derecho. Es muy curioso que venga así justo, pase esto, parece bastante histórico. Ahora mismo el museo es común. Lo han desalojado a las 7 y cuarto para empezar a introducir el material para trabajar en la tumba. Tal es el celo que se está poniendo que han tapado toda la zona donde se encuentra la cripta para evitar que se tomen imágenes con drones desde la cúpula. Se puede imaginar el montaje que se ha desplegado en la ciudad desde ayer, solo por parte del ayuntamiento, en la policía, en el blindaje de todo el recinto, el entorno del Museo de Hidrato Regalatea. Ahora que está asegurado el perímetro empieza lo difícil de verdad. La cripta de Dalí está cubierta por una losa de tonelada y media. La exhumación podría alargarse más de cinco horas hasta que la retiren. Estará el equipo médico que tome muestra de ADN, estarán los técnicos que van a tumba y estará la secretaria judicial. Es muy importante no contaminar estas muestras. Entonces los profesionales deberán ponerse los equipos de protección individual. Si todo sale bien, quedará lo más fácil, el análisis. En un máximo de dos meses el caso estará resuelto y sabremos si Dalí es padre 28 años después de haber muerto.